Iniciamos con una noticia que puede beneficiar a cerca de un millón de personas. En su última sesión ordinaria del año, la plenaria del Senado aprobó la ley de propinas. Este pago voluntario, Marcela, no podrá ser incluido en las facturas, a menos que usted como consumidor así lo autorice. Y tampoco este dinero recaudado podrá ser para los propietarios ni para el pago de platos rotos. A sanción presidencial pasó el proyecto de ley que pone en cintura a los dueños de bares y restaurantes por apropiación de propinas. Ahora el personal de servicio recibirá el monto total del dinero. No solamente incluye el mesero, sino que incluye también las personas que están cocinando, los alimentos, las personas que están sirviendo para que el cliente se sienta muy bien atendido. Algo también muy importante que es que se debe de pagar dentro hasta los 30 días, o sea, no puede pasarse del mes porque muchos empleadores estaban quedándose con el dinero. Con la ley, los meseros y demás empleados contarán con un aumento significativo en sus ingresos. Me parece que está muy bien porque nosotros somos los que atendemos a las personas y a mí la verdad me parece injusto que los dueños de los negocios se queden con ese dinero, que es algo que nos corresponde a nosotros. También tendrán tranquilidad los clientes que son quienes otorgan de manera voluntaria ese beneficio adicional. Como justa, porque ellos son los que nos atienden y cuando yo voy a un restaurante me encargo de que sea para ellos. Los propietarios de establecimientos que impongan la propina en las facturas tendrán sanciones que podrán superar los 1.300 millones de pesos.